Hoy te miro a mi lado y siento Que he encontrado lo que tanto luché Vuelvo y miro y no puedo creerlo Que estoy enamorado de una buena mujer Que estoy enamorado de una bella mujer Y ahora que te tengo entre mis brazos Soy un hombre feliz Y ahora que mis penas has curado Todo lo debo a ti Yo siempre soñaba que en tus labios Encontraría el amor Hiciste una realidad mi sueño Eres mi adoración Ay, dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Naciste para curar mi terco corazón Y sanar mis heridas Nunca te voy a dejar Te lo juro mi amor Porque tú eres mi vida Ay, dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Ay, mi vida Como te quiero yo Nadie lo hará mi vida Yo creía Que no tendría tus besos Yo pensaba Que no los merecía Pero un día Cruzamos las miradas Pude ver que sentías Que también tú me amabas Que también tú me amabas Pude ver que sentías Que también tú me amabas Y hoy quiero escucharlo de tus labios Que me amas de verdad Que en tu corazón hay algo extraño que sientes Y no lo puedes callar Nunca me abandones, te lo pido Yo te adoro Yo te adoro mujer Negra de cerquita Te confieso No te quiero perder Ay, dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Ay, hombre, como te quiero Naciste para curarme y tengo el corazón Y sanar mis heridas Nunca te voy a dejar, te lo juro mi amor Porque tú eres mi vida Ay, dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Ay, dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Dime, 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 dime que me quieres ¿Por qué me gustas más que todas las mujeres? Ay, dime, 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 dime que me quieres